qué tal cómo están amigos miren miren ya me compré varias cositas y ahorita bueno vamos hacia otra aventura más y les voy a enseñar nada más para que vean que tanta cosa sí a dónde vamos a dónde vamos a ir vamos al nivel un gasto en el restaurante alemán ya los links de este restaurante bueno el link principal ya lo voy a poner en descripción igual ya van a poner el poder ver pero mi pinche español a veces apesta bueno aquí también tienen este facebook que invita según entonces abajo de los comentarios ahí pueden ver más links igual links de otros compañeros que se llaman ver o ver o te vemos en su canal y este porque también estaban comiendo ahí solamente no coincidimos ese día cuando yo fui y bueno pues adelante amigos vamos a darle como dice ahora sí vamos al nivel un en el metro bus a ratito ya ya casi 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 bueno seguimos vamos a darle aquí estoy entonces lo que vamos a hacer es caminamos hasta acá y acá está por ahí está el lado donde vamos a ir bueno ahorita estoy aquí entonces en eugenia salimos del metro eugenia y bueno me voy a reportar en frente del lugar vale bueno nos vemos a nadie bueno ya llegamos y son más o menos como ocho minutos caminando del metro ya estamos casi en frente restaurante alemán dice y vamos a ver qué como los pasamos ah les voy a comentar una cosa este estamos haciendo por eso el vídeo se va a llamar stammtisch, stammtisch im Nibelungengarten porque stammtisch es así como es como cuando tú vas en alemania con tus amigos no sé una vez a la semana etcétera tienen una mesa bien reservada donde siempre se unen chupan comen lo que sea y eso vamos a ver si se puede hacer eso en méxico también bueno aquí se va a subir pero checamos la tienda porque hay una tienda también y a ver que tantas cosas hay que tal buenas tardes ay perdón si pasale pasale bueno vamos a ver ok aquí también estaban los amigos los güeros de güero güero tv hola buenas si oye ya van a venir los güeros los de vero vero tv si ya venieron pero no vienen frecuente no bueno hay que invitarles a stammtisch también esos cabrones bueno aquí nada más para que vean que hay yo vi algo tienen haribo no haribo no haribo a ver eso no los he comido desde estoy aquí méxico bueno desde deje alemania más bien hay chocolate también a ver qué tal yo creo que me voy a llevar una amiga qué sabores hay de milca ok no tienes de bueno hay un chingo de sabores este de mocha de café algo así de yogur no te han llegado a esas no nada más esas bueno creo que voy a subir el peso eh vamos a grabar todavía lo que hay más de pasteles pan este ah que rico no que rico y todo en potado desde alemania amigos aquí también tenemos obviamente mucha cerveza muchísima ah ah sí ahorita vamos para arriba vamos al nivel lugar tener bueno vamos a checar cómo están las cosas acá aquí las escaleras nos llevan hasta el cielo a ver a ver a ver amigos ahí está el fútbol en la tele y a ver quién está por ahí el señor becker ahí cómo estás cómo estás hermano aquí ya sabes más está en el vídeo igual mira están ahí el fútbol quién está jugando ah la verdad no sé ya ni importa ahorita lo que importa es una buena chela qué estás comiendo estoy comiendo un poco de carne de cerdo otro que se llama un alemán y bueno por pisiones ándale para un alemán y y tu chela no y la aquí tenemos el schovenhofer la primera chela aquí y aquí tengo un cuate bueno mejor que tu hermano explícate cómo te llamas hermano mi nombre es salvador salvador bueno soy el gerente de este lugar y pues aquí estamos ¿no? el lugar es alemán y este estamos abiertos todos los días cuando gusten de una de la tarde en adelante hasta las dos de la mañana el día de hoy tenemos cerveza al dos por uno tenemos la comida alemana y este pues hay muy buen ambiente los viernes manejamos música en vivo cuando gusten el lugar está muy agradable para pasarla con los amigos si ¿cuántos años o cuánto tiempo existe este lugar? llevamos más de 10 años aquí en este lugar y la verdad si para trabajar está muy bien si ok cuéntanos de esa cerveza me dijiste es de barril ¿verdad? si es una cerveza importada de barril es la shopper hopper bicepia y está muy rica si demasiado si ahora te toca filmar el testimonio como voy a chupar bueno no 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 si no vale la pena amigos vale la pena mira aquí vamos a hacer música alemana a perdón llegan los meseros ok bueno en su activo vamos a escoger música es que estamos bien preparados hasta tenemos que hacer el dj bueno de mientras les voy a enseñar este igual explicamos de qué se trata es el lugar aquí los postres postres esto muy bien y aquí este el pan lo hacen aquí en méxico es importado y abajo donde compre el chocolate y bueno y aquí ya trabajan bien es la cocina tenemos los arenques ahí también tenemos este fish que rico verdad eso pues hay hay otra gran ventaja se puede fumar aquí bueno los que no fumen no no empiezan pero se puede fumar que es excelente bueno les voy a enseñar un poco la carta este ahí está nivel un engarten antes de eso la clave es que nadie lo menciona no pero si hay wifi también a huevo entonces aquí para que se conectan y aquí vamos a ver un poco la pinche carta si hay que llevarse algo de lana amigos platos fuertes tenemos acá especialidades y las chelas vamos a ver que hay más todavía un poquito más acá postres bebidas y ya bueno yo quiero bueno tiene más de 25 años que no he comido el pinche sauerbraten voy a comer sauerbraten amigos provecho bueno de hecho ahorita vamos hacia un prost entre otros amigos pero que se presentan quién eres tú brother hola soy Emoné saludos vale bueno es el señor becker y vamos hacia el prost a ver firmanos post en Bavaria hay que hacían eso y después hay que chupar porque si no haces esto tienes que pagar la ronda jajajajaja bueno no sabías pero así es de las reglas de Bavaria salud y ahora a chupar bueno vamos a seguir con la carta todavía tenemos más para presentar aquí y aquí viene aquí viene el chupe señor para apagarlo para apagarlo para apagarlo para apagarlo para terminar para terminar y ahora vamos a ver porque parece que hay más alemanes en este lugar y en este lugar Alemán Chilango Me llaman la atención Thüringen Alemania Veracruz México Colombia Trae más chicas de Colombia Por favor También bonita no? Pero yo Pero tú también Hermanos Estoy aquí del DF Pero soy de Ayspao Ayspao Calapa Veracruz Bueno estamos de todo el mundo por acá Gracias Gracias Eso es todo Bueno Chilango bonito día Salve Ost 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 Ehh 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 Esos son Bierdeckel Bierdeckel En Alemán Y así Están preparados para que tú Pones tu chela encima Bueno son otros costumbres Ya vamos a conocer un poco de costumbres no? Y lo que hacen en Alemania Para no perder la cuenta Lo toman con una pluma Y pum pum Marcan cuanta cerveza hayas tomado no? Es muy común en Alemania no? Entonces hay nada más para la cuenta al final Ya se cuentan todos esos rayitos Y así ya pagas lo que tienes que pagar a huevo Eso es la cosa vale? Bye! Yaaaaaaa Llegó el sauerbraten El sauerbraten eh? jajajajajaja Buen provecho Mallzeit and good Eso se dice en bárbaro en alemán eh? y esas bolitas amigos son los famosos knudel knudel o semeel knudel también no lo he comido desde un chingo de años comiendo eso y si me preguntan si sabe igual no no tan igual pero rico pero rico es así el pinche knudel hay que hacer así el knudel si está riquísimo bueno y un poquito más pesado más gordito ahí entró la comida está buena está buena no al 100% obviamente no se puede no porque este no se porque no pero bueno pero si me gustó este absolutamente recomendable por el precio también el sauerbraten sobre todo por el pinche knudel bueno habían dos knudel ya me salieron los sapos antes de grabación porque hay un dicho en alemania cuando dice es así como por qué no echan un pedo y por qué no sacan ruptos así no les gustó bueno es así como es parte este en los estos ruidos no se asusten nadie se murió pero es el gusto no porque sabe rico y es algo normal entonces no hay problema no hay problema vale lo que falta aquí sería el ritteressen ritteressen es comida de caballeros porque ahí se come con las manos se ensucia se echan pedos se echan ruptos y toda la cosa no he encontrado aquí me dijo eso pero si vayan a alemania checan eso el ritteressen y ya llegó la segunda chela del barril el barril de cerveza del barril salud está bien, está bien vamos a conocer gente de aquí hola hola cómo estás bien aquí? qué haces aquí? estoy en plagiados ok, pero ¿estas esperando a alguien? ¿por qué estás? si, mi amiga un amigo y alguna amiga a ok vale a ver qué se hace en esa noche ay bueno ya llegó Gretel ¡Gretel! hola ¡Ah, yo estoy grabando también! ¡Saludos al grupo! Vamos a conversar un poquito más con Gritel. ¿Qué pasó? Oigan, los que no vinieron son putos. Los putos no vinieron a la fiesta. ¡Pichis putos! Bueno, vamos a seguir grabando. Ahí estás comiendo. ¡Qué rico! ¿Qué estás comiendo? Saca de lenteja con salchicha. Con salchicha, mira. ¡Ay, qué rico! Chido, ¿eh? Chido. Bienvenido. Sí, eso. Las chicas se van a quedar mojadas por no haber venido. ¡Eso! ¡Salud! ¡Salud! Bueno, hay que estar con cuidado con ese palo porque... Ustedes no son tan guardias, ¿verdad? ¡Ah! Se fueron uno de Svirgensen con esa madre. Ahora vamos a inaugurar la tercera chela. Ahí. ¡Con Gritel! ¡Salud! 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 ¡Ay, qué rico es chupar! ¡Ay! ¡Qué rico es chupar! ¡Eso! Bueno, lo que falta aquí todavía es ver el baño del lugar. Bueno, se nota, se pueden hacer caquitas acá y meaditas por acá. Aquí se lavan las manitas. Y bueno, ahorita me toca. ¡Nos vemos! ¡Qué onda! Ya llegué a la casa del Alemán Chilango y ya en su casa, en casas alemán. Y antes de dormir, hoy sí, como no llegué tan ocho y vino tan borracho, bueno, hoy se me he hecho otra caguamita. Déjame ver si traigo. ¡A ver, a ver! ¡Ya! ¡Jijijiji! Una caguama. Bueno, eso deben de inventar en Alemania una botella de un litro punto dos, porque en esas caguamas de aquí en México caben uno punto dos litros. Es decir, más que una más, bueno, más en Alemania es el famoso, la famosa jara del Oktoberfest, se pide eine más, bitte, ¿no? Es la jara de un litro y la caguama trae uno punto dos, es decir, México gana, en ese momento sí México gana con, pues sí, ese volumen de caguamas, ¿no? Bueno, caguamas, se dice botella familiar, algo así, ¿no? Pero ya así se conoce, con ese sinónimo de caguamas, es una cerveza y también hay varias marcas de corona, de victoria. A mí me gusta mucho la cerveza oscura, es la indio, entonces, y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, me despido con ese video y vamos a ver cuándo sacamos el siguiente. Hay todavía mucho que comentar en uno. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Jijiji! ¡Jijiji!